...a México, a nuestro país, y más que este programa se ve fuera de México, en Europa, en Asia, en la Unión Soviética, en África, en Centro y Sudamérica, se ve otro rollo gracias a los sistemas que existen y que pueden transmitirse de todos lados, pero ella llega aquí a México con una gran producción. ¿Cómo sueñan las sirenas? Ana Torroja, aquí en México, y en otro rollo. Ana, preciosa. ¿Dos? ¿Dos? Sí, allá son dos. ¿Por qué no tomamos esa costumbre aquí? Ana Torroja, en otro rollo. ¿Y cómo sueñan las sirenas? Que nos diga ella. Como cada atardecer, ya dice, deja ver, tejiendo con sueños, la marea, sueñas que vendrá del mar, un amor de carne y sol. Con besos de héroe, de leyenda. Y cantada, y cantada. Y cantada, y cantada. Y ella me imagina, cálido y radiante, como nos susurra al mundo, ole al oído. Chud, chud, chud. Chud, chud. Se da el tiempo sin sentir y su alma debe fin Aún si de sol ya fue un fierno amante Una vez de su razón le ha vuelto el corazón Al ver de su mundo distante Y cantar, y cantar Y esa noche se sumerce en busca de esa luz Que la llama dulcemente Ya, ya, ya Y esa noche se sumerce en busca de esa luz Que el rey de las mareas la vistió Ya recibí feliz Y ahora sueña Flotando sobre un lecho de cora Como sueñan las sirenas Y esa noche se sumerce en busca de esa luz Y esa noche se sumerce en busca de esa luz Y esa noche se sumerce en busca de esa luz Gracias Ana por estar aquí en otro rollo Pero te tienes que quedar todavía un buen rato Porque el programa sigue Aguanto lo que queráis Bueno, esto es otro rollo Ana Torroja, aquí ¡Gracias!